Él es Henry, mi mejor amigo, y en ese lugar pasamos el mayor susto de nuestras vidas. Eran las 5 de la tarde a más de 4200 metros sobre el nivel del mar, así que imagínense cuánto frío hacía. ¿Y qué hacíamos ahí? Pues... visitando un pueblo abandonado en medio de la nada. Pero vayamos al inicio para que puedan entender el contexto de cómo llegamos a ese lugar. Pues cuando viajé a Huancabelica con Henry, en realidad lo hicimos para visitar a sus abuelos, y pues conocer un poco más del lugar. Mi meta era grabar algunos videos y ver costumbres de la zona sin imaginarme que me llevaría una gran sorpresa. El viaje que hicimos fue de 6 horas en bus a Huancayo, en la región Junín. Otras 2 horas en bus al distrito de Palca, ya en la región Huancabelica, y otra media hora hasta la comunidad llamada Guayanay. Un lugar bastante alejado de todo y la cabeza me dolía. Me imagino por el clima. Y así llegamos donde Don Agustín y Doña Felicita, que nos mostraron un poco de lo que hacen en el lugar, como la siembra y cosecha de papa y avena. Ahí en esta parte han estado sembrando, bueno no, han estado cosechando la papa, y ahora lo van a subir al caballito para que lo puedan llevar. Sí, porque de acá llevarlo cargando hace. Sí, caballo hace cuando el gato lo encarga, y nuestro espalda le van a usar la casa. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene el caballo? Y comer alpaque es una costumbre de todos los días, pues es un animal que crían por montón, y son parte de su alimentación y de su producción de tejido. ¡Bien, hombre! ¡Bien, hombre! Déjale a mamá. Y te dicen, que sobre todo va a consensor. ¡A ver, qué van a ser necesidades! Desalen de mamá, sus chocos. Pero ya te quieres llevarlo con el negro. Y ya te quieres quitar ya. ¡Bien, hombre! ¡Bien, hombre! bien mansita la vaca no? jajajajajaja verdad totalística déjale a mami déjale a mami déjale a mami déjale a chichillo déjale a chichillo jajajaja toma y toma toma y toma Dice que es bueno ¿no? muy buena la leche así ¿no? Es bonito sino que como no es por las personas que no están acostumbradas les afloja el estómago Ajá Ah, cierto y desde ya nos empezaron a contar algunas leyendas del mismo pueblo como lugares donde habían sirenas de noche que cantaban al son de las orquestas, o el lugar donde un niño había p***o la vida. Y hasta un pueblo completamente abandonado, pues los pobladores de esta región creen fielmente en el Apu, el espíritu del cerro y sus encantos. Dos de la tarde, pero la idea no era quedarse ahí, por lo menos ese día, ya que por mi dolor de cabeza necesitaba urgente comprar alguna pastilla para poder calmarlo. ¿Y dónde podíamos conseguirlo? Pues en Conaycasa, a una hora caminando por la carretera. Henry tenía una mejor opción, bajar la quebrada y luego subir otra para cortar el camino, pero con el malestar, no había forma. Es así que llegamos a Conaycasa, una comunidad pequeña pero acogedora. Me di cuenta que no contaban con una plaza, pero sí cuentan con dos colegios y una posta médica. Según el último censo, acá debería haber 152 habitantes, pero contando desde el 2017 hasta la fecha, es obvio que la población ha crecido muchísimo más. Tres y media de la tarde. Ya ni bien compramos la pastilla que necesitaba, fuimos a la casa de Doña Eulalia, una mujer guerrera que ha sabido ganarse la vida gracias a sus tejidos, y que nos invitó amablemente a su casa a comer. Ahí fue cuando empezó el segundo rumor de aquel pueblo abandonado, Yanamachay. Con su chargue, con su chuño. ¿Hace cuántos años se han trasladado acá? Hace 20 años. ¿Por qué se llegaron a trasladar a este lugar? ¿Por qué se llegaron a trasladar a este lugar? Y con cuatro palitos, ¿no? Cuatro y media de la tarde. Ya me sentía mejor, pero teníamos que volver a la casa de los abuelos de Henry, antes que el sol nos gane. Y para cortar la ruta decidimos ir por el camino hacia Yanamachay. Bueno, ir de paso, conocerlo y tal vez grabar un poco. Fue ahí que empezó la locura, pues la cámara empezó a grabar sonidos extraños y nuestras voces se escuchaban lejanas. Aquí tuve que arreglar un montón. ¿Escuchan? Gente, allá está el centro poblado de… ¿Cómo se llama Henry? ¡No! Guayanay. Allá es Guayanay. Yanamachay ya no existe. Lo poco que pude arreglar del audio, igual lo pondré aquí. Los pobladores de Conecasa vivían. Se llamaba Yanamachay y ahora están para ese lado, de donde hemos venido. Probablemente pudieron haberse trasladado porque tal vez quisieron estar más cerca de la carretera para estar más comunicados. de los poblados. Miren, aquí está. Sí, miren de gente acá. ¡Guay, este posazo! Y acá también, mira, un cocinado. 5 de la tarde. Llegamos a Yanamachay. No voy a negar que el clima nos lo puso complicado. El viento corría fuerte mientras el sol desaparecía, el viento más fuerte aún y había mucho mayor frío. El lugar da una sensación extraña. Ya la naturaleza lo había invadido por completo, pero aún se conservaban las casas de piedras y los corrales inmensos. Fue ahí que se me ocurrió la gran idea. ¿Y si volamos el dron?... Yanamachay, como nos contaba la señora Eulalia, era un lugar abandonado hace 20 años atrás. Las razones no son exactas, pero probablemente también es por la zona accidentada en la que está ubicada. Está casi en la cima de un cerro, un apu, y la naturaleza ya la había hecho parte de ella, y justo se encuentra junto a una gran piedra. Si los mismos pobladores hablan de la existencia de seres mitológicos, imagínense lo que puede haber aquí, a esta hora. Vemos pinos, moscas, mira, ¿no?... Y parece una ciudad, mira, con su… Mira la puerta, ¿no?... Esto parece Placita, mire. Placita. Está en medio de varias casas. O habrá sido una sola casa. Fue entonces que empezamos a recapacitar, y por la hora tratamos de buscar un camino para regresar a Guayanay. Fue ahí donde nos sorprendimos aún más. Vimos una gran lechuza o búho, no estoy seguro, pero salió entre los árboles. Un tuco, como dirían por ahí. ¿Viste una lechuza? ¡Ah! Acabamos de ver una lechuza. Sí lo grabé, pero se va a ver pequeñito acá. Sí. Sí debe ser el protector, pues. Debe ser como un protector. Sí. Barranco. Miren toda esa rocaza. Desde ahí acabamos de ver una lechuza pasar. Y desde acá allá creo, es Barranco, por el otro lado. Pero ¿cómo pudieron vivir acá? Yo creo que más por comunicación se han ido para allá. Porque allá tienen carretera, pues. El sembrío, sus animales, trasladar, los asos. Inclusive para poder, tal vez viajar a los pueblos cercanos a vender lo que producen, ¿no? Que en este caso son sus productos agrícolas y sus tejidos. Sí o sí tienen que cargarlos. Hasta ahí estábamos algo tranquilos todavía, pero lo último sí lo sentimos como algo ya muy pero muy sospechoso. Henry. Henry. A qué te parece esa roca. A un búho. Una lechuza. ¿Te das cuenta? Si. ¡Dios! 5 y 40 de la tarde, empezamos a buscar como locos una forma de ya salir de ahí, por lo menos lo sentimos como una advertencia para salir. Yanamachai me ha llenado de mucha intriga y miedo, si tratamos de descifrar y entender las supersticiones del mundo andino pueden haber pasado dos cosas, o el Apu nos estaba dando una señal de que no somos bienvenidos a ese lugar y que nos vayamos o simplemente que tomemos el significado de ese animal, la lechuza o el búho para el mundo del ande es señal de muerte. Si quieres escuchar una canción que habla sobre nuestra conexión con el mundo andino, te invito a entrar al primer video, y si quieres conocer uno de los lugares donde se grabó Transformers en el Perú, anda al segundo video. Y bueno, así termina esta aventura, espero les haya gustado supisiquis, y conmigo será hasta otro video. ¡Tupananchiskama!